Amigas, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Vamos a entrar de lleno. No vamos a decir muchas cosas, que aquí ha pasado nada. Vamos a entrar con este video que muy honestamente yo he adjudicado de otro creador. Abril G. Carrera hace una semana subió un video platicando sobre cómo había sido su historia y cómo sigue siendo su historia escribiendo diarios. Y me gustó mucho ese video porque diarios es algo que yo también he manejado a lo largo de los años. Así que me pareció una temática pues bastante bonita porque yo también les quiero platicar cómo ha sido mi historia con este tipo de actividad, ¿no? De estar escribiendo tus pensamientos, tu día a día, lo que va pasando en tu existencia. Y eso es básicamente como una video respuesta a lo que hizo Abril. Si no han visto su video, pues deberían ir a checar todo el canal de Abril. Pero bueno, los diarios. Tristemente, viendo el video de Abril, me di cuenta que yo ya no tengo muchos de los diarios con los que yo comencé a escribir porque también comencé a escribir de pequeño, de forma un poco más autónoma. Yo no tuve nadie que me estuviera ayudando, que me estuviera revisando, que estuviera al pendiente, ¿no? De lo que yo estuviera escribiendo. Ni siquiera en la escuela recuerdo que me dejaran actividades como de escribir un diario. Así que pues lo que yo escribí en aquellos años sí quedaba registrado en libretas o a veces incluso en hojas sueltas. Pero la verdad es que a lo largo de los años he ido perdiendo esas cosas porque pues no las cuidaba como tal. Sí me gustaba escribir, pero no tenía yo como la idea de ¡Uh! Lo voy a guardar, lo voy a atesorar esto que estoy escribiendo porque funcionaba. Y la verdad es que sigue funcionando para mí como una forma de vómito mental. De todo lo que traigo aquí adentro, lo quiero sacar y pues desde pequeño me ha ayudado para eso. Sí sé que hay algunas cosas, en especial las hojas blancas, en donde escribía que fueron reutilizadas porque a mí me gusta mucho reutilizar, reciclar cosas. Entonces a lo mejor las utilicé para algunos otros proyectos de la escuela. Sé que muchas se fueron en piñatas porque aquí en mi casa hacemos piñatas durante la época de Navidad. Entonces sé que desde aquellos años también esas hojas se reutilizaron para hacer ese tipo de cosas. Y ya las libretas como tal si no sabría decirles en dónde quedaron. Y viendo el video, pues la verdad es que me dio un poco de lástima porque yo ya no tengo el registro de lo que pensaba el Emanuel Huérquillo de unos 8 o 9 años cuando empezaba a escribir. Hay una cosa que sí recuerdo que es por lo que mi familia, en especial mi mamá, como que checara que sí tuviera el hábito de escribir porque yo tengo una letra horrible. Yo fui de esas personas a las que les daban como que planas en donde tenía que hacer circulitos, bolitas y todo eso. Ese era el único motivo por el que en mi casa les parecía buena idea que yo escribiera para ver si mi letra mejoraba. Pero, spoiler alert, no ha mejorado en 30 años de mi vida. Después de eso, a finales de la secundaria en la prepa, dejé de utilizar como que medios físicos para empezar a utilizar medios digitales. Empezaba a escribir en mi computadora, en Word, lo que yo iba sintiendo, lo que yo iba pensando a lo largo de mis días. A ver si me tuve algo. Pero, pues, esa computadora se descompuso, no tengo yo como que los archivos. Y sí hay como que gran parte de todo ese proceso, ¿no?, de yo llevar un diario que, pues, ya no lo tengo. Y sí me da, como les digo, un poquito de lástima, de tristeza. Pero, bueno, ya esto que tengo aquí, que son los que sí tengo guardados, son a partir del 2016. Porque en 2016 yo comencé a ir a terapia. Y esta es la libreta de la terapia. La comencé en junio. 16 de junio de 2016. Y básicamente toda esta libreta son los apuntes de cosas que yo iba aprendiendo o algunas actividades que me ponían a hacer. Porque parte del proceso que yo estuve haciendo fue como reactivarme. Porque no hacía nada, me la pasaba acostado llorando durante todo ese tiempo. Mucho de lo que hay aquí son como que los objetivos que yo me ponía, me ponía rutas para caminar. Por ejemplo, este es del 21 de noviembre de 2016. Y yo me ponía una ruta en Google Maps que después me gustaba dibujarla aquí para poner el tiempo que había durado, los kilómetros que había recorrido, cuándo iniciaba, cuándo terminaba, los pasitos. Y es que el teléfono los contaba. Gran parte de este diario es esto. Llevar un registro como de mi activación conductual, básicamente, y de otras cosas que yo iba aprendiendo en terapia. Así que le tengo como que mucho cariño a esta libreta por el proceso terapéutico que pasé, pero también porque fue la que me motivó a continuar escribiendo, pues, mi vida, ¿no? Tengo otra libreta que también es de terapia, que esta la reutilicé. Esta libreta la compré nada más para hacer como la portada que salió en un video de un camino a Halloween que yo hice como el promo del camino a Halloween de cierto año. Para eso compré esa libreta nada más, pero después volví a tener otro proceso psicológico y la reutilicé para eso. Y pues, básicamente, todo lo que está aquí también son notas de lo que yo iba aprendiendo, pero también mi registro de emociones, porque fue cuando empecé a hacer un registro diario de emociones en donde describía más o menos cómo me había sentido y qué actividades habían detonado esa emoción. Entonces, eso es lo que está registrado en esta libreta, que es como del 2020 más o menos, 2021, y por eso a estas dos les tengo como que un cariño especial porque son mis libretas de la terapia. Si ustedes asisten a terapia psicológica, les recomiendo mucho que tengan una y si van a comenzar o si tienen planeado ir, pues igual, les recomiendo que tengan una para estar registrando ahí todo el progreso de su proceso psicológico. Y a partir de ahí de 2016, decidí continuar otra vez con este hábito de regresar a escribir y en físico. Si escribía también en la computadora, he tenido varios blogs a lo largo de los años, ni me acuerdo de cuáles son esos blogs. Eso también me da un poquito de coraje porque sé que en algún lugar de la interweb hay cosas que yo escribí, pero pues no me acuerdo honestamente cuáles son esos blogs. Por eso también es que decidí regresar a las libretas. Y las siguientes dos del año 2017 y 2018 las hice yo con material reciclado. Les digo, a mí me gusta reutilizar material. Son hojas recicladas, las engargoleé y pues así salieron estas dos libretitas. Esta de 2017 es una que no me gusta revisar tanto, honestamente, porque en 2017 fue cuando falleció mi papá. Él falleció en noviembre y esta inicia en octubre de 2017. Entonces, básicamente, toda esta libreta es un recuento de cómo fue el último mes de cuando mi papá estuvo vivo y luego cómo empezó mi proceso de duelo de cuando él murió. Por eso, tengo un cariñito, pero no es una que me guste revisitar constantemente. Al último, porque la verdad es que en todas las libretas al final siempre me quedan páginas y en esto pegaba cosas que sí llegaba a encontrar de cuando era pequeño porque les comenté que escribía hojas blancas, estas las guardaba en una caja. Entonces, había cajas que sí encontraba, ya no con las hojas que yo escribía, pero sí con otras cositas que yo cuando iba a obras de teatro, cosas por el estilo, tickets, algunas películas e incluso esto, que bueno, eso sí fue más reciente, pero no fue el 2017, es el 2014, cuando me invitaron a la feria de León Guanajuato, alguien me dio esto en una firma que hubo que pues me escribió aquí una cartita. Entonces, también tengo eso y lo pegué ya en este cuando ya me puse el propósito de seguir registrando las cosas. Ya continué en 2018, este ya tiene la fecha de junio de 2018. A partir de este, comencé con la costumbre de en la primera página poner una fotografía mía de cómo me veía yo cuando iniciaba este diario y pues ya aquí puse jueves 14 de junio de 2018 a la 1.40m. Oye, yo desvelándome. E igual, es nada más un recuento de las cosas que hacía en mi día a día. Ya no lo hacía a diario, a veces le hacía una vez a la semana, pero pues aún así trataba de registrar cómo estaba experimentando yo esta existencia. entonces este es el de junio de 2018 que duró hasta finales. Nada más duró como que medio año. Aquí está un ejemplo de cuando empecé ya a tratar de utilizar el bullet journal que sí me sirvió por un tiempo y sí hay registro en estas libretas, pero la verdad es que en algún punto dejó de funcionarme el bullet journal y dejé de utilizarlo y regresé otra vez nada más a estar escribiendo mi día a día o mi semana a semana. A partir de 2019 fue cuando cambié un poquito el sistema de cómo iba a estar registrando las cosas. Acá les dije que nada más duró medio año de junio a diciembre básicamente porque tomé la decisión de ya no irme como que por el año del calendario sino por mi año de vida. Entonces ya a partir de 2019 los diarios comienzan a tener la edad que yo tenía cuando inicié el diario. Entonces aquí está registrado todo mi año 25 de vida mis 25 años e igual seguí con esa costumbre de en la primera página poner una fotografía mía y aparte también trataba en este de cada mes poner como que una foto significativa de cada mes y ya continuaba lo que viene siendo el diario de ir escribiendo no es nada más de cosas que escribo sino que también hacía collage hacía dibujos bueno sigo haciendo ¿verdad? Pues hay más cosas ¿no? como les digo si era mucho escribir pero también me daba los momentos para soltar esa chispa artística ¿no? que existe en cada uno de nosotros y en las últimas páginas solía pegar como que cosas relevantes estos son los boletos de cuando fui a la FIL Guadalajara porque en el 2019 fui a la FIL Guadalajara entonces ya a partir de aquí les digo comencé con ese sistema de estar registrando todo el año pero ya no llamarlo la libertad del 2019 sino del año de vida que yo estaba pues viviendo en ese momento así que a partir de aquí estas libretas las compré ya dejé de hacerlas yo y comencé a comprarlas en Office Depot la verdad porque me gustó mucho el tamaño de la libreta me gustaba me gusta que estén como que un poco grandes para poder escribir yo a gusto y sobre todo que se puedan abrir bien que no tenga problema al momento de estar abriendo la libreta y eso me gusta mucho que se puedan abrir así como que todo y no tengan yo ningún problema con eso entonces esta es la del año 25 después está la del año 26 que seguí con el mismo tipo de libreta que por suerte Office Depot sigue teniendo después de todos estos años e igual aquí sigo de vez en cuando tenía mis momentos de decorar y todas esas cosas cosas sobre algunos eventos pensamientos que tenga yo opiniones sobre algunos eventos específicos y eso es lo que yo ya voy registrando en mi diario en mi journal me pasó como en el diario de Greg de que dije en determinado punto dije ya le voy a decir journal pero la verdad es que cada vez que escribo siempre inicio con querido diario porque esa costumbre nunca se me ha quitado así que cada una de mis entradas las escribo con querido diario este año a partir del año 27 bueno durante dos años como que quise cambiar de libreta para ver si me funcionaba también porque ya tenía esta en mi casa y dije vamos a reutilizarla porque en realidad nunca la utilicé para el propósito para el que la conseguí y aquí en el año 27 pues bueno ya otra vez como que con la foto mi foto al inicio y seguí con lo mismo algo que no sé qué tan interesante puedo hacer es que todos mis diarios están escritos en letra cursiva así es como yo la conozco cuando yo era pequeño en la primaria nos hacían diario por la mañana lo primero que hacíamos era hacer una oración en letra cursiva una plana con una oración en letra cursiva y pues fue una costumbre que se me quedó nunca más en mi perra vida he vuelto a escribir de esa forma en cuestiones académicas pero de forma personal en todos mis diarios es la forma en como me gusta escribir solamente escribo en letra así como que creo que se le dice script la normal cuando no sé estoy poniendo el título de algo el título de una película de algún libro del que estoy hablando pero todo suelo escribirlo en letra cursiva en letra pegada entonces en mi año 27 cambié de libreta por una más pequeña en mi año 28 me gustó me compré esta en amazon muy bonita que creo que me gustaría volver a tener esta libreta y pues aquí igual seguí con el con el registro aquí si ya de plano dejé me rendí con lo del bullet journal a veces ponía fotos de algo por algunos recuerdos que yo yo tuviera entonces pues sí así continuó este este rollo este pedo este fue del día en el que me inscribí al gimnasio en el 2022 así que este es de mi año 28 y ya en el año 29 regresé otra vez a la libreta de office depot ya no había color negro pero sí estaba esta plateada así que pues me compré esta plateada además de la foto al inicio también pongo como que un calendario general mi vision board una hoja de mis metas que quiero lograr ese año y aquí están mis registros mis trackers de este es de mi registro de emociones que continué después de terminar el proceso terapéutico me gustó hacer eso y lo continué y mi registro de asistencia al gimnasio porque fue ha sido como que el hábito que más he mantenido desde que me metí ya cumplí dos años yendo así que son como que los dos trackers que he mantenido desde mi año 28 y pues ya el calendario como les comentaba este también me va a dar un poco de cringe en revisarlo como que en algunos pues ya desde ahorita porque desde mitad de año para adelante todo se trató de cómo a un lector nocturno este pasó una decepción amorosa la primera de su vida entonces volver a revisar esa segunda mitad del año en este diario se siente se siente curiosito no se les voy a negar y así es como llegamos al que tengo actualmente la esto de hecho creo que tengo un tiktok en donde terminé este y fui a comprar esta nueva libreta pero esto de año 29 se lo pongo ya que lo termino porque si no se va a ir desgastando a lo largo de todo el año entonces ya que termino una libreta lo hago y se lo pego para ya meterlo en mi registro y pues ese es el actual este va a ser el año número 30 todavía no tiene aquí su distintivo del año número 30 pero lo sigo haciendo aquí retomé un poquito de lo que hacía en otro de los diarios en donde les dije que ponía fotos de cada mes relevante aquí lo que comencé a hacer es que al final de cada mes hago un collage de momentos que me hayan gustado durante ese mes y lo pego como portada del mes este año es lo que he hecho en este y específico porque es algo que no me gusta mezclar con mi journal como tal son opiniones de películas o libros que he estado leyendo pero en este ya comencé a hacerlo entonces aquí está como que el registro de todas las lecturas que he tenido durante este año cuando es un libro le dedico una página completa y cuando es un manga o un cómic nada más le dedico como que media página en especial si es una serie larga porque si me gusta escribir una opinión de cada volumen por ejemplo este que es de cuando leí Neo Genesis Evangelion pues aquí está como que media página para cada volumen porque pues eran 14 y no voy a escribir una página para cada uno de los 14 pero pues bueno así es como vamos con estas de otras lecturas que he tenido imprimo la portada y la pego aquí al inicio también tengo pues este es mi vision board de este año y tengo como que una lista de las cosas que yo he estado leyendo en donde le pongo la página en donde está la opinión porque estas libretas vienen con su número de página acá arriba y pues en este en esta libreta también sigo manteniendo mi tracker de emociones y de gimnasio y pues ya amigos esa es mi historia con mis diarios les digo es algo que me gusta hacer ya es un hábito que tengo o sea a lo mejor no es un hábito diario por lo menos trato de una vez a la semana ponerme a escribir algo para que quede registrado de un tiempo para acá más o menos como del 2014 si me empezó como que dar mucho temor el hecho de que las cosas se olvidan me genera me genera malestar y por eso me gusta mucho tener todo esto de forma escrita acompañado con esas fotos que voy que voy metiendo también es me gusta por eso como que hacer estos videos porque de cierta forma queda un registro entonces pues bueno esa es mi historia con mis diarios espero que les haya gustado este video gracias a Abril por haber hecho ese video y por haberme motivado a volver a prender esta cámara y pues nada amigues espero ya saben que tengan una muy buena semana y que lean un muy muy buen libro